Cuando conmigo mami tocas Baila bomba reggaeton Tucho, Frank Cuando conmigo mami Baila bomba reggaeton Tucho, Frank Cuando conmigo mami Dale bella creo dale Dale A todas las pared A todas las pared Maquilame A todas las pared Maquilame Y te ponga contra la paz Mami no te ocultes, voy a dar Tortura, 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 tortura Que explota, que explota, que explota Tortura, 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 tortura Que explota, que explota, que explota Dale bellaqueo, dale bellaqueo Dale, dale bellaqueo, si la gasta pide mas Hay que dale bellaqueo, dale, dale bellaqueo Dale, dale bellaqueo, si la gasta pide mas Hay que dale bellaqueo Tiempo, tupo y no a los tribunales Baila, bomba, reggaeton, ton Tito, front, ton Cuando tome un tomo a mi chaval Baila, bomba, reggaeton, ton Tito, front, ton Mando to a mi, tome a mi Dale bellaqueo, dale Contro, tre, blele, dale, 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 dale Introta la pared, oh, contra la pared Pa, 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 toma Dame, dame Introta la pared, oh, contra la pared Pa, 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 toma, toma, to Mami no te ocultes, yo a dar cortura, 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 cortura. Explota, 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 explota. Dale bellaqueo, dale bellaqueo, dale, dale bellaqueo, si la gata pide más. Dale bellaqueo, dale, dale bellaqueo, dale, dale bellaqueo, si la gata pide más. Dale bellaqueo.